Chicos, estos si son comerciales Yo soy inevitable Y yo soy Taquesabroso Toma mi dinero, tómalo No puede ser Puente videos al espejo por primera vez Ay, que hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende O en tu cliente contaba un secreto Ah, él quería que cuentes uno En ese momento yo dije no, brother, ahí muere En vez de comprar el libro, lo puedes fotocopiar Lo mismo, pero más barato O en el que hace una hora de castigo en vez de 10 minutos ¿Eres tonto o algo así? ¿Bud? Uno es menos que 10 Mamá dice que tonto es el que hace tontería Ya no voy a gastar dinero en tonterías No Yo, adiós amor, mañana te escribo temprano Te amo Mi novia Te amo bebé, soña conmigo No hay mayor regalo que el amor Mi esposa Ya deja este pinche Cuando pasas la tarea a todo el salón Eres uno de esos héroes ¿Verdad? Pero ya te graduaste Lo fui una vez Cuando te das cuenta de que un meme Es copia por los comentarios Pero de todos modos no lo has visto ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50 Amor, ¿por qué te acaba de llegar un WhatsApp de tu mamá? Si estamos comiendo con ella En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Cuando te dice que tienes que regresar su suerte Esta sí la entendí Es que sí entendí la referencia A veces no sabemos el valor de un momento Hasta que se convierte en un recuerdo Esto ya no es divertido Es triste Chale, banda En la escuela me dicen la gamora Porque mi papá me cambió por la piedra Imbécil, te crees muy gracioso Cuando alguien te dice guapo Y no es tu mamá Cuando estás practicando tu pronunciación en inglés en tu cuarto Y de repente invocas a un demonio Cuando la persona correcta llega a tu vida En el momento equivocado Imbécil, te crees muy gracioso Cuando primero quieres terminar tus estudios Tener un buen empleo Una casa propia Y alcanzar la estabilidad financiera Antes de formar una familia Esta maniobrita nos va a costar 51 años Cuando te encuentras a un amigo Después de la ultrafiesta que tuviste No puedo creer que sigas con vida Yo te vi morir Sufrí por ti Lloré por ti Ah, me honras Cuando te roban tus publicaciones Y ni una reacción te dejan Cuando tus amigos descubren que aún guardas la foto de tu ex No, Groot No lo hagas Morirás ¿Por qué lo haces, Groot? Día casual Cuando hay visitas Oye, oye Oye, oye Oye, oye Deberías llamarte Bob Elegante La única manera de evitar un asalto Es salir con el asaltante Cha Bien pensado, Woody Yo he tratado de sacar adelante lo nuestro Y ahora, Dorothy tiene una pregunta Mi amor, ¿por qué te casaste conmigo? Porque eres muy gracioso Yo pensaba que era porque estabas guapo Jaja ¿Ves? Eres bien chistoso Señor Calamardo Venga a ver En Facebook En persona Ya tira eso Todavía jala, güey Cuando las palomas tienen mejor vida amorosa que tú No tengo nada Pinche gobierno puto No tengo nada de ti ¿Practica alguna actividad peligrosa? A veces contradigo a mi mujer ¿Y yo soy el enfermo? O a tu hermanito le entraba la peñata por primera vez Y te preguntaba que había que hacer A ver A ver El plan es que ¡A partir madre! Voy a dejar a un niño fuera del barrio Pero no al barrio fuera del chico Matos en el colegio Eso sí es The Gunsters The Gunsters El que ve en celular El que ve en computadora El que ve en televisor El que lo ve en el cine El que ve en el cine ¿Qué mamada? Cuando se te acaba toda la ropa para ir a la universidad Cuando miras un video Y te dicen que morirás en 7 días Pero el sexto día lo vuelves a ver Y te dan otros 7 días más Esto se va a poner bien feo Coca-Cola Pepsi Ferrari ¿Qué mamada? Llegas tarde otra vez Y se termina tu contrato Yo No estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? No por nada Yo voy a mi destino y voy a ganar Güey, te dicen que eres grande, Drake Eres grande, Drake Vos tú te llamas Drake Lleno de ilusiones en enero Ahorita fin de año ¿Por qué me persigue la desgracia? Mis sentimientos Mi cara No mames, que asco Entender español Entender inglés Entender francés Entender japonés Entender a las mujeres Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Levantar la mano y pedir ayuda al profe Manipular psicológicamente a otro compañero Para que pregunte por ti Cuando escuchas a unos niños gamers Hablando más de tu videojuego favorito Será mejor que no me obligues a bajar, Paco Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos No pensaba que esta mierda iba a puño Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad No pensaba que esta mierda iba a mi No pensaba que estoy a oficina ¡A tus stridentes! No pensaba que esta mierda iba a la escuela Pero para que no 피�edas No pensaba que no me digue Hasta el siguiente Cuando conversamos a una ASAP